¿Pero dónde concursaste tú? ¿En Tijuana o viniste directo a la Ciudad de México? Fui como señorita de Tijuana, bandita, al Carnaval de Mazatlán, que era espectacular cuando Raúl Velasco hacía sus programas maravillosos. Fue un dedazo de Velasco. Ah, sí. ¿Y Elizabeth? Aguilar quedó en segundo lugar. ¿Qué hizo un berrinche? Entonces cuando fui a recoger todas mis cosas, sí. Sí se ve que había coraje. Mi traje típico, mi ropa estaba tirada por todos lados. Y llegas a un programa emblemático de la comedia de este país que es No Empujen. Es sensacional. Había dos bellas muy bellas. ¿Olivia? Tú y Olivia Collins. ¿Olivia? Tú y Olivia Collins. Así es. ¿No había problema entre ustedes? Problema no, rivalidad siempre lo va a haber entre mujeres bellas. O sea, ¿Verónica te pegó con la mano cerrada? Entonces, con ella no hubo plática, no hubo ponernos de acuerdo, sino que directo va a acción y me la soltó bien y bonito. ¿Perdiste bebés? Sí, muchos. Y perdí gemelos, y perdí una niña, y perdí un niño. Y dices, de verdad, Dios me dio tantas cosas, pero no me va a dejar tener un hijo. Wow. Sí, es un momento para una mujer muy difícil.